Sí, así es. Mira, en el taller tenemos varias fechas importantes. La primera es el 5 de abril de 1989, que es cuando se inaugura por primera vez, nace el taller protegido. En esos años los chicos trabajaron en la fabricación y en la venta de bolsas y también hubo una época en que los chicos hicieron artesanías, cosas muy lindas, iban a las espos, llevaban su trabajo, hacían artesanías en madera. Después hubo un impas y el 22 de abril del 2009 es cuando se reinaugura el taller protegido, digamos con una nueva línea de producción que sería la de pastas, que es la que tenemos actualmente. ¿Cómo fue ese momento de transición, de dejar, digamos, ya se habían sumado más chicos, lo que fue la bolsita y otras actividades que han realizado para iniciar con las pastas? Bueno, en realidad la iniciación de las pastas para el taller protegido se hizo en un trabajo previo desde la escuela especial, donde había un grupo de alumnos, eran siete, que iban a egresar y que en realidad no tenían, o sea, ningún trabajo a dónde ir. Entonces hicimos un estudio de mercado, una cosa muy casera, en donde pudimos observar que solo había una fábrica de pastas en la localidad y que además era anexo de una panadería. Entonces pensamos que podía ser un buen trabajo para los chicos, que digamos que las habilidades, podían tener los chicos habilidades para hacer estos trabajos y entonces empezamos a hacer desde la escuela como un aprendizaje en lo que fuera para hacer fideos, que estuvimos un año, y después para hacer masas rellenas. En el primer año que hicimos las pastas, también hicimos un trabajo en conjunto con la escuela Adelia Margarita Ausmendi, los chicos de sexto grado venían a amasar a nuestra escuela y nosotros a la otra semana íbamos a amasar a la, digamos, a Adelia Margarita Ausmendi. En ese proyecto estábamos en la escuela, estaba Graciela Rosso, y cuando fuimos a trabajar con la Adelia Margarita Ausmendi, me acompañó en ese proyecto la actual directora, señora Claudia Folgueras. Bueno, cuando los chicos regresaron, a los dos años más o menos, yo estaba trabajando en la guardería municipal. Entonces el señor intendente me dio la autorización para que yo me hiciera cargo con un grupo de padres y con un grupo de gente, no sola obviamente, para que pudiéramos reabrir el taller. Él me dio la autorización un 19 de febrero del 2009, nunca me voy a olvidar porque es el día de mi cumpleaños, y para el 22 de abril de esa fecha, de ese año, ya lo estábamos inaugurando con un total de ocho operarios. Cuando iniciamos en el taller, por un año, solo hicimos fideos secos y frescos, y a medida que los chicos fueron, digamos, desarrollando sus habilidades, es cuando fuimos incrementando los raviolones, los capelletis, los canelones. Actualmente, hoy, con 10 años que nos dedicamos a las pastas, quiero contarte, Roque, que hay un total de 32 operarios. Claro. La verdad que es interesante todo este crecimiento, lo que decía recién, ¿no? El tener la posibilidad de poder reubicar a los chicos que egresan de un colegio, como es el doctor Luis Garnem, para directamente salir a hacer un trabajo laboral, digamos, ¿no? Sí, sí. Y también queremos contarte que este año estamos trabajando en red con la municipalidad, y tenemos la posibilidad de 18 operarios, o sea, que trabajan en el taller, tengan un trabajo competitivo fuera a través de un plan. O sea, digamos, la base va a ser el taller, pero en realidad los chicos van a tener posibilidades de realizar otro tipo de trabajo en comercios de Maquena, que nos han aceptado, para que los chicos puedan hacer ahí su experiencia de trabajo por seis meses. Guisermo, hoy, bueno, te toca como joven ser protagonista también de esta historia, ¿no? Porque ser tan joven y ser presidente de un lugar, como hablamos con Clave hace un rato, donde por ahí en estos treinta y pico de años del nacimiento del taller, seguramente ha habido gente que ha trabajado gratis. Muchísima. Que ha ido a poner el lomo, como decimos, ¿no?, vulgarmente, y hoy te toca ser presidente, ¿no? Escuchaba, Claudia, los diez años estos del taller, y ahora uno toma un poco de dimensión la importancia del taller, de tener tanta cantidad de operarios, del reconocimiento que tiene el taller en la sociedad. La verdad que, sí, me pone muy, muy, en este momento me pone muy orgulloso estar, y aparte de estar trabajando con ellos, uno que ve el día a día con los chicos, con el resto de la comisión, con ellas, que son las encargadas del taller, y realmente uno va tomando dimensión de la importancia del taller que tiene en la localidad. Y eso requiere el trabajo en conjunto para poder pagar la situación económica, ¿no?, es decir, poder pagarle a los chicos que tengan su sueldo, a las chicas que van a dar las docentes o profesoras que estén allí también, ¿no? Exacto, nos toma en el compromiso de tener, estar a la altura de los compromisos, de ya decirlo, de los sueldos de los operarios, y aparte de las chicas que están encargadas de ellos. Así que también eso, y aparte de lo que es mantenimiento, y de la posible, estamos, de muy poquito estamos comenzando con la obra de ampliación. Siempre tenemos, añoramos con eso, pero de a poquito estamos comenzando con esa obra. Para eso se requiere de que la gente sea socia del taller y que también colaboren y aporten económicamente, o materialmente, digamos, ¿no?, con materiales. Sí, la gente, no podemos, siempre agradecido, sumamente agradecido a la gente porque siempre estamos recibiendo socios nuevos, recibimos aportes que de manera anónima la gente nos acerca, de la municipalidad que también está, va a trabajar con nosotros en este momento de la ampliación, así que realmente agradecido siempre, la cooperativa eléctrica, la sellal, así que siempre estamos agradecidos de la gente que nos da la mano. Claudia, ¿en cuánto tiempo has trabajado vos así en el taller? Recién decía que te acercaste, pero también estuvo Laura, que es la que está actualmente coordinando un poco, ¿no?, tu hija. Sí, no, yo en realidad hace 10 años que estoy en el taller, y sí, por la mañana está Laura y por la tarde somos tres las que estamos con los chicos. Tenemos que agradecer también a las mamás que muchas veces van dos o tres veces por semana a ayudarnos porque en realidad es mucho el trabajo que tenemos, así que agradecida. También hay chicas que se acercan y que van, que están estudiando ayudante terapéutico y se acercan, algunas hacen las pasantías, otras van a trabajar a Donoren, y bueno, también tenemos, digamos, una circulación de muchos jóvenes que están trabajando, que estudian en la universidad del siglo XXI y tienen una materia que se llama práctica solidaria, y como en el taller tenemos todos los papeles al día, la personería jurídica y demás, entonces los chicos, los estudiantes, digamos, eligen al taller para hacer esa materia, que dura seis meses, los chicos van dos veces por semana, dos horas, y bueno, y no parece, pero es una ayuda importante, y sobre todo, o sea, conocer el taller desde adentro para que esa gente joven cuente sus experiencias a las familias, a los vecinos, y eso nos ayuda muchísimo para que la gente lo conozca el taller realmente. Claro, y estamos hablando de que hoy ya se han convertido en una mini empresa, ¿no? Digamos casi familiar, porque uno que ha ido a hacer las notas allí, la verdad que se vive en un, trabaja en un clima muy cordial, ¿no? Seguramente habrá muchas risas, especialmente lo que es hacer pasta, las equivocaciones y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 realmente. Yo me comprometo, si ustedes quieren, a hablar con los chicos, y les puedo traer dos o tres operarios para que charlen con vos y te cuenten. Los otros días, por ejemplo, salieron a vender pastas, y bueno, y Federico, por ejemplo, nunca podía venir a la mañana a vender, porque Federico en sus sillas de ruedas no tenía, digamos, quien lo llevara. Bueno, pero ahora, como está Guillermo, o sea, hay otros compañeros que lo pueden llevar, entonces hace, creo que dos semanas, más o menos, ha empezado a venir a la mañana a vender. Y bueno, Federico, muy entusiasmado, ¿no? Él dice, señor, yo llevo acá en la falda, llevo los fideos. Y Laura le dice, Federico, si hay una bajada o algo, dice, Federico, tenés cuidado, te podés resbalar y qué sé yo. Bueno, entusiasmados salieron a vender, ¿qué pasó? Agarraron una bajadita, allá fueron a parar los fideos, y a Federico lo sostuvieron los chicos, ¿no? Que lo llevaban en la silla y se lo agarramos del cuello, señor. Así que sí, historias como esas, miles. Pero bueno, Federico soñaba y sueña, le encanta venir, o sea, y qué bueno que sus mismos compañeros lo puedan llevar, ¿no? A salir a vender y, bueno, historias como esas, a montones. Seguramente, y eso equivale justamente a este crecimiento que ha tenido, ¿no? Porque estamos hablando que hay muchos socios, que la gente colabora, que haya 32 personas trabajando, operarios, sin contar las chicas que están trabajando con ellos, que son las que coordinan un poco esto, y a la paz, con la idea de seguir agrandando, porque a medida que van más chicos, se tiene que seguir agrandando. Y aparte hay otro detalle también, Claudia y Dicermo, que es que la gente haya tomado conciencia de la inserción de los chicos y de comprar sus productos, ¿no? Sí, totalmente. Eso es muy importante. Y el taller, la gente ya se está acercando. Al tener una boca dependida de las pastas, entonces la gente se acerca a comprar pastas. También hay locales de venta de pastas y la gente está comprando las pastas. El taller las reconoce. Reconoce la calidad del producto, principalmente. También los sábados, por ejemplo, la gente ya se ha acostumbrado que está abierto todos los sábados, de 10 a 12 y media, y la gente va y compra ahí en el taller. Y muchos le encargan a los chicos también, que eso está buenísimo. Entonces ellos vienen con su cuaderno, nosotros les preparamos el pedido, ellos lo llevan, lo reparten. También, es decir, que sí, y ahora la producción es mucho más grande, obviamente, porque, así que bueno, pero se han incorporado, digamos, los chicos que han egresado, que se han incorporado, también en el caso de Ariel, la Rieta que él iba antes al taller y este año se reincorporó. O sea, es como que se ha hecho un ensamble, digamos, y que, y bueno, funcionan muy bien, sí, realmente da gusto verlos trabajar. Seguramente. Bueno, gracias por venir y el compromiso queda, pero cuando vos quieras traes dos o tres chicos acá, para poder, no entra más de dos o tres, pero bueno, para que cuenten un poco cómo es y mostramos algunas imágenes como las estamos haciendo en este momento, ¿no? Gracias a vos, Roque, porque en estos 10 años, ustedes, los medios, también han sido una parte importante para el taller, para llegar a la gente. Entonces también, muy agradecidos estamos nosotros hacia ustedes. Sí, déjame agradecerle a la gente y mandarle un cariño y un beso enorme a los chicos, que hoy, como se debía, festejamos los 10 años de las pastas, así que almorzamos todos juntos en el taller, después nos fuimos a tomar un helado y cuando volvimos se armó el baile. Así que bueno, festejamos a nuestra manera y realmente los chicos se fueron felices, así que déjame mandarle un abrazo a cada uno de ellos. Gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes. Hoy también Carlitos Balio, director de Cultura, envió un mensaje, un saludo en estos 10 años, digamos, de esta reapertura del taller con las pastas. Gracias. Gracias. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos con más.